bien amigos televidentes nos encontramos próximo al puente de villacerro donde vemos que inapa está realizando unos trabajos en este lugar vemos una brigada una amplia brigada trabajando en este lugar y vemos que se está abriendo una zanja aquí para realizar un trabajo de agua como nosotros que estamos viendo ahí vemos un equipo de trabajadores están en este momento haciendo lo que es la apertura de una tubería vamos a tratar de conversar con algunos de los encargados puede decir que se está haciendo ahí vamos a ver me puede decir que se está haciendo estamos colocando una red nueva de distribución para los platanitos esto es para darle continuidad al acueducto que se inició hace un tiempo de la guela la cual no concluyeron con todas las tuberías que hay que colocar desde aquí se vaya a impartir el agua para los platanos y correcto esa es la idea es una buena noticia para los sectores claro que sí esperemos que lo disfruten seguirá derecho hasta allá si vamos a palmar todo este barrio también vamos a continuar tiene algo que decir de lo que se está haciendo bueno esto es algo que viene nos pidiendo como comunitario como municipio de este sector teniendo ya varios años sufriendo por el tema del agua agradecemos a agudo no agradecemos a lenin carpio el director regional y al señor presidente de la república leo y nadel por escuchar nuestro nuestro clamor ya de un hecho me informó el ingeniero y el hermano lenin que más o menos a finales de febrero marzo por ahí ya tenemos algo en el sector sólo como junta de vecinos yo como presidente hermano aquí miembro y asesor de la junta nos sentimos más que agradecido por el apoyo que nos viene brindando la inapa tiene algo que decir no lo agradecido y contento con esto con lo que se está haciendo mano en su hecho le dijo que antes de febrero de estar aquí vamos a comenzar ya comenzamos nosotros como moradores de aquí lo hicimos bastante lucho cogimos mucha lucha para esto y gracias dio a nuestro presidente que llegamos aquí ya estamos esto un hecho ya vamos tenemos agua ya vamos a tener agua si dios quiere en febrero le damos las gracias al jefe de inapa todo y a nuestros moradores que por favor se vayan poniendo los vehículos que tengan afuera le hago un llamado a cada uno que tengan los vehículos que tengan afuera en las aceras en la calle que por favor nos vayan ayudando para moverlo que vayan moviéndolo porque vamos a trabajar aquí en el área en todas las áreas de aquí del del barrio muchas gracias más un gran logro para el gran logro para nuestro sector claro muchas gracias mano así hemos conversado con la junta de vecinos con la gente que están aquí realizando este trabajo tanto que se pidió de muchos años y ya por fin se ha logrado que se iniciara el proyecto de que el agua llegara al sector de los platanitos nosotros desde el lugar de los hechos continuamos